... Comenzamos este nuevo segmento informativo contándoles que la jueza María Servini de Cubría designó tres veedores judiciales para fiscalizar las acciones administrativas de la AFA, Asociación del Fútbol Argentina, sospechada desde que estallara el escándalo de Coimas. La medida, que no es una intervención directa, sino un control de ingresos y egresos del edificio de la calle Viamonte, es decir, que toda erogación de dinero deberá ser aprobada por los veedores, de modo tal que la justicia pueda rastrear todos los movimientos contables. Tanto el presidente de la entidad, Luis Segura, como el resto de los dirigentes seguirán ocupando sus cargos.